Muy buenas tardes a todos y a todas que nos acompañan el día de hoy para hacer la presentación de este magnífico libro, diré el título en español, ya que creo que casi todos los que estamos y las que estamos conectadas somos de habla española, castellano dirían los españoles. El libro trata sobre mujeres en las legislaturas locales, un análisis, un estudio de la representación descriptiva y la representación sustantiva. Este libro que nos presentan hoy dos autoras y dos autores, la doctora Flavia Freidenberg, Carolina Gilas, los doctores Sebastián Garrido, Camilo Saavedra, están aquí con nosotros en la presentación para poder hacer un análisis del contenido de esta magnífica entrega de un análisis cuantitativo y cualitativo de la evolución de la representación de las mujeres en los congresos locales en México. Desde una perspectiva amplia, tiene un análisis general, digamos, de 30 años de legislaturas y luego un análisis muy puntual de las dos últimas legislaturas, es decir, seis años. En México las legislaturas son de tres años cada una y trasciende el análisis que hoy nos presentan. No solamente hay una cuestión cuantitativa de cuántas mujeres han llegado a los congresos, cómo impactaron las cuotas, primero cuando eran voluntarias, después cuando se volvieron obligatorias, más tarde cuando hubo el cambio en la paridad, sino sobre todo una vez que llegan al Congreso o además de una vez que llegan al Congreso, qué tipo de puestos ocupan dentro del Congreso y además qué tipo de iniciativas presentan y con qué efectividad. En este sentido estamos ante un trabajo realmente muy completo, sumamente interesante, que no hace sino abrirnos nuevas agendas de investigación de las cuales ya nos platicarán los autores hacia el final de esta presentación. Tenemos el día de hoy para hacernos el favor de presentar este texto. Le daré la palabra en primer lugar a la doctora Line Barreiro. Ella trabaja, está en el Centro de Documentación y Estudios de Paraguay. Line, te queremos agradecer de todo corazón. Hablo como moderadora, pero también me atrevo a hacerlo a nombre de las autoras y los autores. Te queremos agradecer muchísimo que hayas aceptado presentar este libro y que una vez más te presentes como amiga y seguidora del Observatorio de las Reformas de América Latina. Muchísimas gracias, Dine. Tienes la palabra hasta por diez minutos. Muchas gracias, María. En realidad no hay ningún favor que yo hago, es un gustazo trabajar con este libro. Mira, yo antes de entrar como en la materia misma quería decir que considero que hay dos cosas que son un aporte extra. Uno es el equipo, el equipo enorme que fue dirigido por los hombres y por las mujeres. Y a mí me gusta mucho eso porque yo trabajo en el CDE, en el CDE se trabaja en género desde, bueno, desde el 83. Y ustedes saben que en todo este tiempo tenemos un solo compañero al que se le puede considerar como experto en género. Realmente es uno de los mejores en temas de cuidado hoy en día. Pero todos los demás de alguna forma nombran género como equivalente a mujer simplemente. Entonces esto es valioso porque necesitamos y necesitamos para muchas de las transformaciones y sobre todo para todo lo que tiene que ver con masculinidades, que es un tema que a lo mejor a veces nosotras caricaturizamos un poco y que se tiene que trabajar en la política. Y esta perspectiva o teoría de género, pues yo creo que es teoría porque ya hay investigación de género en todo el mundo. Cuando yo estaba en el comité cerrado, nosotros recibimos de los gobiernos, pero también de investigadoras de la sociedad civil, análisis de lo que sucedía con respecto a la convención de diferentes partes del mundo. Y la transversalidad tiene menos éxito hasta ahora, figura, pero no siempre se transversaliza efectivamente. Entonces yo creo que es sumamente relevante este aspecto. Y como yo tengo una memoria de muchos años, recuerdo también que era muy difícil todavía en el año 2000 encontrar estudios. Solamente había análisis oficial o datos oficiales sobre las legislaturas mexicanas, donde podíamos sacar hombres, mujeres, etcétera, pero poco estudio general sobre eso. Y sí se encontraba en algunos estados. Era profundo más en los distintos estados federados. Entonces, no es demasiado tiempo, pero ahora ya vemos como algo global. Ahora vemos, tenemos en nivel nacional trabajado y en este texto están nombrados todos estos trabajos tan importantes. Y al mismo tiempo tenemos esto que estudia nada menos que dos legislaturas de todos los estados. Entonces, es maravilloso. Y la segunda cosa que no tiene que ver directamente con eso, pero es que este texto está en inglés. Claro que yo ya quiero, ya estoy ansiosa porque salga en castellano, pero que esté en inglés es importante. Porque saben que nos ignoran cuando no está en inglés. Necesitamos traducir, yo a veces me enojo, no sé, pero necesitamos traducir y estar, ya ahora no me voy más ni a laza siquiera, pero francamente es importante porque ese diálogo es internacional. Entonces, hace poquito estuve viendo un trabajo muy interesante sobre los retrocesos en participación política y nosotras en la región sí tenemos problemas con las democracias, pero también tenemos avances gigantescos justamente con la paridad. Entonces, esto es un tema muy, muy importante y tenemos que pensar si la voz pública de quienes es efectivamente quienes son estas mujeres sujetos de la gran transformación. Y voy a entrar, el trabajo presenta cuatro dimensiones analíticas que ya María estuvo planteando, ¿verdad? La representación formal, la descriptiva, la simbólica y sustantiva. Y en la formal se trabaja principalmente con la normativa, es decir, cómo es la norma, ¿sí? Las leyes, reglamentos, etcétera, que son las que marcan. Pero hay una cosa que todavía yo quiero que sea más porque creo que México es el gran, es el maestro en esto, ¿no? En la cuestión de la institucionalidad electoral. Son las normas y la institucionalidad electoral posiblemente las que compongan esa parte que garantiza que la formal, que la norma se convierta en representación descriptiva, ¿eh? Que tengamos el dato de en qué resultó efectivamente lo que se proponía. O cuando sabemos, bueno, listo, no resultó así en Honduras o donde fuera, bueno, ¿qué es lo que pasó? Y en este caso se revisa uno a uno. Y en el trabajo, inclusive en las conclusiones, en todo, hay una búsqueda de los lugares que se ocupan. Y en la representación simbólica se tiene principalmente en cuenta esto. Cuáles son los lugares, si están en presidencias, de qué presidencias, de la asamblea, del comité concreto, etcétera. Y allí hay un tema muy, muy difícil en este momento. Ustedes saben que a von der Leyen le tratan como intrusa, ¿no? El cargo más alto de la Unión Europea. Y tenemos claramente que fue dos veces en este tiempo nomás tratada como intrusa. Entonces, hay una cuestión que a ver si el cargo es lo importante o es una variable de la sustantiva. Esta sustantiva que es la que ustedes trabajan muy ampliamente porque finalmente es lo que se logra, lo que se hace, lo que se propone, lo que se analiza efectivamente, cuáles son las transformaciones que se traen, cuántos proyectos, cómo son estos proyectos, etcétera. Creo que todavía me falta la pata de ver si hay hombres también que están presentando estos proyectos. O sea, hay un tema en este estudio tan amplio que a mí me daban ganas de comparar en un momento porque sí tenemos casos desde el inicio de hombres que han presentado, si no, no hubiéramos tenido ni derecho al voto realmente porque fueron hombres los que presentaron y fueron haciendo, etcétera. Y yo creo que este es un trabajo de gran interés, por eso quiero que salgan castellanos pronto, para todas las personas que trabajan en ciencia política. Porque, ¿saben qué? Estamos en un momento que es fascinante, porque se aplican las normas, se puede evaluar e inmediatamente se producen investigaciones. Producimos ciencia, producimos primero análisis de datos y reflexiones, ¿no? Y esto viene desde autoridades electorales como la OMP o el órgano electoral plurinacional de Bolivia, viene desde la academia, como en el caso de ustedes ahora, y de la Universidad de Buenos Aires, con el trabajo que justamente sobre legislación, no solo legislación, es cómo va avanzando la paridad en la Argentina, hacen y trabajaron, Marín Estula, y un equipo enorme también. Entonces, acá tenemos, toman el mismo objeto de estudio y esto es fantástico, ¿no? Entonces, acá estamos, yo tengo la idea de que estamos transformando el poder público sin violencia. ¿Quiénes son titulares del poder? Ha sido un tema difícil y generalmente solo con violencia se hicieron las grandes transformaciones de grupos e inclusive en la imaginación. Y esta, la de la participación, transformación, traer los temas, fijar las normas, cambiar las cosas y ver quién decide, es una profunda transformación que no está planteada como violencia y donde justamente la ciencia juega un rol fundamental. Y juega un rol fundamental porque este instrumento de las ciencias sociales, que no son paradigmáticas, pero es ciencia y son datos, entonces es lo que muestra claramente que la igualdad de género es un bien de la humanidad y refuta ampliamente a todo lo que viene empaquetado como insulto de ideología de género. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Lina. Destacas cuestiones bien importantes como frente a una transformación jurídica, viene una transformación de la praxis política que atañe lo mismo al derecho que a la ciencia política, pero además nos demuestran ahora claramente las dos autoras, los dos autores, que además también viene una transformación académica, cómo aprendemos un nuevo fenómeno que está, ahora sí que en gerundio, yo suelo ser enemiga de los gerundios, pero está transformando la realidad en el momento mismo en el que hablamos. Me parece que hay, bueno, hay muchos aciertos del texto, quiero destacar dos y seguramente a lo largo de la presentación destacaremos otros. Uno es ver esta combinación o retroalimentación entre transformaciones jurídicas y transformaciones de la práctica. La importancia que tienen las leyes, pero también la importancia que tienen las y los líderes que funcionan como catalizadores de esa transformación que tiene que ir más allá de solamente una reforma electoral. La otra cosa que me gustó muchísimo del texto y que creo que vale la pena tomarla para cualquier otro análisis de los congresos es la diferencia que hay entre presentar iniciativas y lograr que esas iniciativas se transformen en realidad. Y resulta para nuestra sorpresa, nuestra agradable sorpresa, que las mujeres acaban siendo más eficientes que los hombres. Es decir, en la base de datos tan complicada, en las bases de datos, porque no podemos hablar de que este libro tenga atrás una base de datos, tiene atrás varias bases de datos, infinidad de trabajo armando esas bases de datos, vemos que hay mayor eficacia en las iniciativas que son presentadas por mujeres que finalmente se transformen en leyes. Me parece esto muy importante y aquí haré un comentario muy localista. En México, cuando los congresos empezaron a tener importancia a la hora del quiebre del sistema de partido hegemónico, se empezó a medir el trabajo de las y los legisladores por el número de iniciativas presentadas, sin importar la calidad de las mismas y sin importar si estas al final eran o no aprobadas. Y este texto trabaja con las dos cosas, cosa que lo hace todavía un mérito más que me parece que hay que destacar. Como no me toca presentar, sino moderar, y ya estoy siendo una moderadora demasiado parlanchina o metiche, le daré ahora la palabra a nuestra muy querida Mariana Caminotti. Ella, como sabemos, está en la Universidad Nacional de San Martín en Argentina y también es una de las grandes aliadas participantes, me atrevo a decir cómplices, del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina. Mariana, seas bienvenida, nos da muchísimo gusto que estés hoy con nosotros. Tienes el uso de la palabra. Muy buenos días a todas y todos y realmente muchísimas gracias. Estoy muy honrada y muy agradecida de tener la posibilidad de acompañar hoy y el lanzamiento de esta obra innovadora y de lectura obligada que realmente me atrevo a decir que creo que marca un antes y un después en la producción científica sobre la representación política de las mujeres en México y no solamente en México. Creo que es una gran innovación para toda nuestra región. Por eso quiero agradecer muy especialmente a mi querida amiga y colega a Flavia Freidenberg, a Carolina Gilas, a Sebastián Garrido de Sierra y a Camilo Saavedra Herrera por esta generosísima invitación a este panel que además tiene el plus, el valor agregado de poder compartirlo con colegas de quienes siempre aprendo muchísimo y con quienes siempre es un placer poder compartir e intercambiar. Este libro que hoy nos convoca, ya se han dicho, Lini ha dicho muchas cosas, María ha dicho otras, voy a intentar en lo posible no repetirme. Este libro que hoy nos convoca, publicado por esta importantísima editorial del mundo que es Springer, es el primer estudio comparativo que evalúa la representación política de las mujeres tomando en cuenta estas cuatro dimensiones de la representación de las que se hablaba recién la formal, la descriptiva, la sustantiva y la simbólica teniendo como hito el reconocimiento del principio de la paridad como un principio constitucional para la postulación de las candidaturas en México. Entonces se trata de una evaluación multidimensional y esto es una novedad porque generalmente los estudios de esta naturaleza han analizado muchísimo el vínculo entre la representación formal y la descriptiva o entre la representación descriptiva y la sustantiva. Pero este intento de conjunto, de pensar a la representación de esta manera compleja, que es tremendamente desafiante en términos teóricos y metodológicos, realmente es un enorme, creo yo, paso adelante y un enorme acierto y además no solamente hacer este ejercicio sino además hacerlo evaluando esta representación en los 32 congresos subnacionales de un Estado federal como es el de México a lo largo de más de una legislatura, a lo largo del tiempo y a partir, creo yo, de un esfuerzo de conceptualización, de medición y de interpretación que entiendo que no tiene precedentes en el propósito y en el alcance que logra. Para poner un ejemplo, creo que hasta ahora no contamos con ningún ejercicio similar en las demás federaciones de América Latina y hemos tendido a mirar a la representación política de las mujeres de un modo muy centralizado. Y cuando uno mira solamente una institución nacional en un país tan diverso como son los países federales, con sus estructuras institucionales subnacionales, realmente estamos mirando como una especie de punta de la pirámide y nos estamos perdiendo un cuadro mucho más complejo y que además incide también sobre lo que ocurre en ese otro nivel que generalmente se analiza. Entonces creo que esta es una contribución tremendamente original y como lo hacía recién LINE, también quiero destacar la importancia que tienen las investigaciones en equipo y la colaboración académica para poder producir conocimiento de frontera, como creo que es este conocimiento que se produce aquí. Y me parece sumamente interesante la complementariedad de perfiles de las autoras y de los autores, que se evidencia en muchos aspectos del libro, pero creo que entre otros se evidencia en esta facilidad que muestra el libro para manejarse con diferentes enfoques metodológicos de acuerdo con las preguntas que cada capítulo se plantea responder. Por eso me encanta que esta investigación sea una investigación que desde la jerga de la ciencia política podemos llamar una investigación orientada por problemas, donde los métodos muy robustos están al servicio de responder preguntas sustantivas y no al revés. Hemos visto desarrollos recientes de la ciencia política donde el afán de sofisticar los métodos a veces, no digo que esto sea siempre así, pero a veces produce investigaciones de muy buena calidad sobre preguntas que quizás no son las más relevantes en términos del avance de la disciplina y también de su importancia sociopolítica. Entonces creo que este libro consigue algo que se propone y lo consigue plenamente, que es poder llenar una laguna o un vacío en el conocimiento disponible y responde una cantidad de preguntas desafiantes sobre la relación entre la representación formal y descriptiva y el impacto en las demás dimensiones de la representación. Es una producción que refleja un proceso muy arduo de trabajo, tremendamente arduo, Lina lo decía recién, hubo muchísimas personas detrás de este estudio, y yo creo que esto muestra, y me parece importante destacar esto, la consolidación del Observatorio de Reformas Políticas como un ámbito que además de las actividades a las que ya nos tiene acostumbradas y acostumbrados, creo que lo muestra claramente como un ámbito de producción académica rigurosa, de alta calidad, intergeneracional, que me parece un valor importantísimo, y al servicio del cambio democrático, recuperando de esta manera creo las mejores tradiciones de la ciencia política latinoamericana, que siempre ha sido una ciencia política profundamente comprometida con su tiempo y con su realidad, y con la voluntad de transformación. Entonces creo que el Observatorio está cumpliendo un papel de tremenda relevancia en esta doble tarea, y me parece importante por eso, permítanme humildemente, felicitar al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM por apoyar e impulsar proyectos de esta envergadura y de esta importancia. Hay una pregunta que para mí es de rigor cuando comentamos un libro, que es por qué deberíamos leer este libro, qué le podemos contar a las personas que todavía no lo leyeron. Creo que hay variadas y múltiples razones para leer este libro. Yo, desde una perspectiva más bien de politóloga, me sitúo de esa manera en este punto, me gustaría señalar cuatro de las muchas otras que se pueden mencionar, que creo que son muy importantes, sobre todo desde una mirada disciplinar. Primera razón para leer este libro, creo que es la tremenda relevancia y actualidad académica y política de las preguntas de investigación, que se hace y que responde, como se decía recién, es un momento de la región donde hemos vivido profundos procesos de cambio, donde ha habido una incorporación sin precedentes, una transformación institucional sin precedentes en términos de las normas, en términos de muchas prácticas, pero todavía necesitamos seguir produciendo más conocimiento sobre esto. Creo que este libro es un esfuerzo justamente por esta mirada compleja de la representación que verdaderamente responde preguntas que hasta el día de hoy no teníamos respondidas en México, pero creo que esto va a ser un faro para este tipo de estudios en otros países. Segunda razón para leer este libro, yo destacaría la propuesta analítica innovadora y sobre todo el avance que supone esta obra en el esfuerzo de conceptualizar y de operacionalizar una de las dimensiones de la representación que quizás quedaba menos operacionalizable a partir de la clásica obra de Hannah Pitkin, que era justamente la representación simbólica, en este caso aplicada a la representación de las mujeres y en diálogo en el marco del nuevo institucionalismo feminista. Esto creo que es un aporte original, es un aporte distintivo de este libro y que creo que seguramente va a permitir orientar otras investigaciones semejantes en otros países y contextos. La tercera razón que yo destacaría para leer este libro es la rigurosidad metodológica que muestra el uso de métodos mixtos y como decía recién de múltiples y variadas bases de datos para dar respuesta a los interrogantes que tienen que ver con cada una de estas dimensiones de estas dimensiones de la representación que por supuesto requieren enfoques y métodos de investigación diferentes. Esa combinación que se logra en este libro creo que es un gran valor de esta obra. Y el cuarto elemento que destacaría, entre otros, es el modo en que se logran documentar hallazgos y generar evidencia que permite analizar la representación política de manera integrada y encontrar algunos desafíos de conocimiento y de la praxis tremendamente importantes. El libro muestra creo que de manera muy acabada como el aumento del número de las legisladoras en los congresos tiene implicancias como por ejemplo en su mayor acceso a la presidencia de los cuerpos, a la integración de ámbitos de decisión como son las mesas directivas, las juntas de coordinación política, las comisiones legislativas, pero también muestra, creo que claroscuros, porque muestra claramente que hay todavía procesos de división sexual del trabajo donde las mujeres siguen quizás accediendo al puesto de liderazgo en aquellas comisiones más ligadas a lo culturalmente femenino, que aquí se llaman blandas y menos a otras como llamadas duras o tradicionalmente culturalmente masculinas, vinculadas por ejemplo con la discusión de los recursos públicos que atraviesa transversalmente todas las políticas de un Estado y que los congresos siguen generizados. Es decir, nuevamente encontramos que el acceso de las mujeres no basta para transformar las estructuras y las lógicas institucionales y que todavía allí hay un enorme esfuerzo por hacer para que la paridad numérica además permita relaciones paritarias al interior de estos cuerpos democráticos. Y por último, algo que a mí me produjo bastante impacto de los hallazgos del libro tiene que ver con la conclusión de que las iniciativas legislativas que tratan sobre derechos y demandas vinculadas a las agendas feministas, si sacamos de lado los dos temas que se han tratado más, según nos muestra el libro, que son la paridad y la violencia política contra las mujeres, son todavía un terreno vacante, donde por ejemplo demandas vinculadas a agendas hoy centrales para el movimiento feminista, como la de cuidados o la de derechos sexuales y reproductivos, están virtualmente vacantes. Creo que esto marca sin duda un punto crítico para reflexionar críticamente respecto de qué está ocurriendo con la agenda de políticas públicas y con la capacidad de incidencia del activismo en las instituciones. Bueno, para no quitar más tiempo voy cerrando, quisiera simplemente remarcar nuevamente que este libro creo que es un libro realmente pionero, a mí me dio muchísimo placer leer, aprendí enormemente, creo que aporta elementos muy novedosos y deja importantes aportes para profundizar debates teóricos conceptuales, abrir líneas de investigación y sobre todo repensar estrategias políticas. Creo que por eso mismo no es un libro que debería interesarnos solamente a quienes nos ocupamos de las políticas de género, de la representación de las mujeres o de las demandas feministas, sino que debería ser de interés para todo estudioso o estudiosa de la política latinoamericana y de la democratización en un sentido amplio. Yo me voy a tomar una licencia para cerrar y quiero hacer una referencia personal, si me lo permiten. Yo sé que Flavia estaba muy preocupada por devolverle a México todo lo que México le ha dado en estos años y creo, Flavia, estoy convencida de que con este libro esta tarea está más que lograda. Así que les felicito a las cuatro autoras y autores y les deseo un éxito que creo garantizado y aguardo ansiosamente la traducción al español de esta maravillosa obra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Mariana, a mí me gustaría agregar una dimensión más a lo que has dicho y es el rigor metodológico que tiene el texto. Si nosotros analizamos los cinco capítulos sustanciales, digamos, tienen una misma estructura y en todas ellas hay un apartado que habla sobre las decisiones metodológicas que tuvo que tomar el equipo. Yo creo que esa es una parte que tiene un valor pedagógico. Muchos de los que estamos aquí en la presentación, además, por supuesto, de las presentadoras, de los autores y muchos de los investigadores que veo en la lista de participantes, estamos constantemente trabajando con alumnos, ayudándoles a elaborar sus tesis, a elaborar sus proyectos de investigación. Y yo no sé por qué, en términos generales, hay como una angustia frente a las decisiones metodológicas. Se piensa que al tomar una decisión se van a dejar cosas fuera y claro que hay que dejar cosas fuera, pero siempre hay que advertir al lector qué se toma en cuenta y qué se deja fuera y por qué se hace eso. Y creo que en este sentido, este texto es un texto muy honesto, no sé si quepa esa palabra, haciendo explícitas esas decisiones de tal manera que uno como lector, como alguien que revisa y entiende esta investigación, sabe de esas decisiones metodológicas y por lo tanto puede justificarlas, criticarlas o lo que sea, pero siempre partiendo de la honestidad intelectual de las autoras y los autores. Y creo que eso tiene un valor en sí mismo. Ahora le vamos a dar la palabra a Flor de Cire León Hernández. Ella es coordinadora para la erradicación de la violencia feminicida del CONAVIM. También queremos agradecerle mucho a nuestra querida Flor que hoy esté aquí, que nos vaya a presentar este texto y pues estamos prestos para escucharla. Adelante, Flor. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Quisiera saludar con profundo respeto y reconocimiento a quienes integran este extraordinario panel que nos convoca a presentar esta investigación integral de un trabajo riguroso, como ustedes lo han mencionado, en 32 congresos. Pero antes de eso quisiera hacer un alto para enmarcar esta presentación a punto de iniciar una semana de 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres. Así que este es un regalazo para que comencemos así esta conmemoración. Segundo, porque estamos también, no perder de vista que estamos a dos años de COVID y hoy estamos en esta presentación de forma virtual y hemos vencido diferentes obstáculos y hoy estamos teniendo el gozo de compartir esta presentación. Y tercer elemento que quisiera resaltar, retomando las palabras de Línea Barreiro, a quien admiro profundamente, ella lo sabe, que ella decía que todo esto es para transformar el poder público sin violencia. Y me parece eso que, eso estruja mi alma en un contexto de guerra en el que estamos hoy en día y me parece que hacemos las cosas diferente. Por eso es tan importante para mí hacer esta pausa de cómo y dónde estamos reunidas el día de hoy. Y entonces ahora sí, poder hablar de este trabajo riguroso en 32 congresos de los estados. En los últimos dos periodos legislativos, es decir, que analizaron 64 legislaturas, eso es algo tremendo. Analizaron a 2.234 representantes y de estas cuatro, en las distintas comisiones, analizaron además 24.397 iniciativas y de estas seis leyes aprobadas. Esto es algo extraordinario. Y con esto quisiera yo ir avanzando más en mi presentación. Es un deleite esta conformación y seguramente como ya lo hicieron quienes me presidieron, quiero también expresar mi gratitud a la doctora Flavia Fleidenberg y a la doctora Carolina Gilas. Y también me da muchísimo gusto poder ver a Sebastián Garrido y a Camilo Saavedra conocer la otra parte de este esfuerzo paritario para esta investigación. Y en resaltar mi agradecimiento a la doctora Flavia y a Carolina, hemos tejido juntas y hemos coincidido para fortalecer la participación política de las mujeres. Mi participación va desde tres miradas y lo quiero compartir así porque también creo que nos permite y reconocer que estas riquezas de esta publicación hasta quienes también pueden fortalecer. Lo primero es que mi análisis es como una mujer con una práctica feminista con más de 18 años en una organización civil, CIDAL, la organización que me formó, una organización pionera del feminismo popular y en la cual del 2005 al 2018 generamos una línea de trabajo en torno a la participación política de las mujeres. Y ahí, en la defensa de la paridad vertical y horizontal, tuve el gusto y el honor de conocer a la doctora Flavia Fleidenberg y empezar a trabajar juntas. Y cómo no traer aquí a este espacio cuando presentamos el libro, cuando hacer política nos cuesta la vida. Y fuimos empezando nosotras a propiciar estos encuentros, estos diálogos para fortalecer la participación. El segundo elemento que me convoca hoy a estar aquí es que hace unos años, en el 2019, siendo yo presidenta del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, el único mecanismo para adelantar las mujeres que tiene la figura en México de ser un órgano autónomo constitucional, realizamos con Flavia y con Carolina un estudio de la paridad de género, cuáles eran los logros y los retos de este Congreso. Y ahí nos dimos a que con llegar las mujeres a estos espacios no bastaba y que necesitábamos más herramientas, herramientas científicas, nos diría la doctora Flavia, para entender, develar y generar las transformaciones de la desigualdad y avanzar hacia la democracia paritaria, hacia la igualdad sustantiva. Por eso Flavia comenta que desde Morelos pues salió este gran interés de hacer algo. Yo le agradezco que haya escuchado mi gran necesidad de que requeríamos herramientas para poder traducir lo que vivíamos en el día a día las mujeres, que nos impide avanzar en una agenda legislativa de género, que nos permite avanzar en presupuestos, que ha generado violencia política entre nosotras mismas también. Y mi tercera mirada es actualmente como funcionaria federal por invitación de la doctora Conavim en esta Comisión, en esta Coordinación para la Erradicación de la Violencia Feminicida. Y lo comento porque estoy segura que desde Conavim vamos a poder también apropiciar trabajar por la vida libre de violencia a las mujeres en este espacio tan importante que es la participación política. El objetivo del libro fue evaluar la representación política de las mujeres en los congresos en cuatro dimensiones, ya lo mencionaron, pero para quienes están más en la academia es algo mucho más familiar. Pero para quienes estamos en el día a día, en el activismo, en la sociedad civil, en la defensa de la igualdad, es muy importante ir reconociendo estas cuatro dimensiones, formal, descriptiva, simbólica y sustantiva, a partir del reconocimiento de la paridad como un principio constitucional para la postulación de las candidaturas. Leí la valiosísima investigación buscando traducir esta ciencia que ustedes hacen a herramienta para la transformación de la desigualdad. En tal sentido, creo que esta publicación nos marca una hoja de ruta para avanzar de la paridad cuantitativa a la paridad cualitativa. Va marcando hacia dónde tendríamos que ir avanzando. Y le da mucho más sentido a nuestra búsqueda de la democracia paritaria y de la igualdad sustantiva. Quiero aportar a lo que ya han estado comentando tanto Lini como Mariana, que esta publicación también hay que mirarla recorriendo todo este proceso histórico que hoy nos tiene aquí. Es decir, desde las conferencias internacionales, desde el logro de la paridad, también desde asuntos desafortunados como es el incremento de la violencia política. Es decir, tener una mirada de lo que estamos hoy en día con esta valiosa investigación, pero que no parte de la nada, que viene de un largo caminar. Y segundo, quisiera destacar, lo hemos comentado en muchos espacios, que no basta con llegar. Aún con un régimen electoral bastante robusto, nos falta tener elementos. Hoy en día, esta publicación no los va a permitir que hacia dónde tendríamos que ir avanzando en otras dimensiones. Y vuelvo a insistir en lo que señalan como la dimensión simbólica y sustantiva. Me encanta, además, no quiero negar esto, que me encanta que esta investigación busca contribuir desde la perspectiva del neoinstitucionalismo feminista. Esto es fabuloso para quienes estamos estudiando y nos permite al conocimiento comparado entender la relación entre la representación formal y la descriptiva, el contenido del trabajo legislativo en términos de preferencias y de intereses y el efecto simbólico. Ya lo leerán con detenimiento, pero como bien lo señalaban, es impresionante lo que hicieron, lo que hizo este equipo de trabajo de generar bases de datos que nos dan carne, nos dan herramienta, nos dan la ruta a seguir. Generaron una base de datos con relación a la representación formal y pudimos identificar cuántas mujeres están en las normas y 242 cambios en las normas de 32 legislaturas de 1987 al 2001. Otra base es la base en torno a la representación descriptiva, es decir, cuántas mujeres electas, la presencia de hombres y de mujeres electas y electos en 32 entidades de 1987 al 2021. Ahí hay oro molido. Y otras bases de datos también muy importantes tenían que ver con la representación simbólica, es decir, las mujeres legisladoras, dónde están presidiendo, qué congresos, cómo están integrando las diferentes comisiones, ya lo señalaban, muchas de ellas hacia las comisiones blandas, tradicionales, y pocas de ellas en las que están más asociadas hacia el poder político, hacia el poder masculino. Y otras bases de datos en torno a las iniciativas legislativas. Bueno, me parece fantástico todas estas bases de datos porque detrás de cada una de ellas, además de que hay un profundo trabajo y hay ciencia política, hay lo que expresamos aquí como oro molido de todos los cambios que tenemos que generar. 21 variables para cada una de las 24,397 propuestas de 46 de 64 legisladoras. Bueno, eso es impresionante. Creo que me queda poco tiempo, pero solo quiero resaltar como hallazgos, la representación formal determina la descriptiva, es decir, entre más fuerte el régimen electoral de género, pues más mujeres electas tenemos, eso lo demuestra la investigación, pero sigue siendo que estén ellas, no nos aseguran estas transformaciones. También se señala lo de la agenda legislativa feminista, que es algo que tendremos que estar trabajando mucho más. De las iniciativas feministas, la mayoría fueron sobre violencia contra las mujeres y sobre paridad. Solo esto viene sobre los acuerdos del Congreso Federal y que baja a armonizarse a las entidades. Más mujeres electas, vuelvo a insistir, no necesariamente supone más poder para impulsar agendas progresistas que nos permitan avanzar en transformar estas desigualdades. ¿Hacia dónde tendríamos que ir? Pues hacia transformar la presencia en influencia y poder reconceptualizar la representación simbólica, la sustantiva, a poder analizar a profundidad como activistas, como defensoras, porque este es un material no solo para la academia, no solo para el funcionariado que trabaja en torno a lo electoral, sino las mujeres de a pie, las que día a día estamos trabajando para transformar estas desigualdades, las defensoras de los derechos políticos, los observatorios de participación política. Y para cerrar mi participación, quisiera citar a la doctora Marcela Lagarde de los Ríos cuando habla de la autonomía política de las mujeres y dice que nosotras buscamos un pacto político para disentir del mundo hegemónico, patriarcal y transformar juntas bajo intereses comunes. Ese pacto político debe ser sustentado en ciencia política con gafas violenta. Ese pacto político, estoy segura, puede tener como base esta investigación integral por la vida y la libertad de las mujeres, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Gracias, Flora. Muchísimas gracias a ti, Flor. Dices bien, finalmente la pandemia nos ha traído grandes riquezas. Simplemente hoy tenemos como presentadoras a LINE que está en el Paraguay, a Mariana que está en Argentina, desde luego a ti, a Flor, que estás en México y veo en el público que también tenemos personas de diferentes países de las Américas y por supuesto también de Washington por ahí vía Betilde. Hay que recordar que el observatorio finalmente está alojado o tiene que ver, bueno, está alojado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero es un programa, es un proyecto en conjunto con la Organización de los Estados Americanos para el cual ha sido muy importante la existencia. Me toca ahora darle la palabra a Flavia, una de las autoras. Me han dicho que los demás autores no van a hablar, pero pues si quieren desobedecer y al final de Flavia también decir algo, yo les doy permiso que sean desobedientes y nos encantaría escucharlos, aunque sea solamente para saludarnos a todos quienes ahora les escuchamos. Flavia, muchas gracias por haberme invitado a ti y a Carolina, a Sebastián, a Camilo, muchas gracias por haberme invitado a esta presentación y adelante. Tienes ahora la palabra, nos contarás algunos de las complejidades y dificultades de haber hecho este trabajo. Creo que ya no te dejamos mucho más que decir respecto a las aportaciones porque todos y todas estamos encantadas con lo mucho que hemos aprendido con la lectura de este texto y con la construcción del mismo. Adelante, Flavia, por favor. Muchísimas gracias querida María, querida Lina, querida Mariana, querida Flor y a todas y todos los que nos están acompañando en esta sala de Zoom y también a través de las redes del Instituto de Investigaciones Jurídicas en nombre de mis colegas Carolina Gila, Sebastián Garrido y Camilo Saavedra y de los 15 estudiantes y estudiantes que han participado en la elaboración del material empírico que sostiene esta investigación. Muchísimas gracias de corazón. Este libro fue un sueño hecho realidad, evidentemente ya se han dado cuenta de eso, respondió a una inspiración que nos dio nuestra maestra Flor de Cire cuando ya hace unos años nos invitó a ir a estudiar lo que estaba pasando en el estado de Morelos y un poco guiadas por las premisas que encontramos allí, armamos un proyecto de investigación que es fruto evidentemente de mucho trabajo pero también es fruto de muchas azares. En el momento adecuado estábamos todo el equipo preparado para, o más o menos preparado porque nos agarró una pandemia en el medio para poner lo mejor de nosotras y de nosotros para construir conocimiento que ayudara a reducir las brechas que aún percibíamos que existían en la construcción de las democracias paritarias con igualdad sustantivas. Y como bien siempre me dice mi maestra Lina Vareiro aquí nadie se cansa y en las adversidades nos agradecemos más grandes entonces con pandemia y todo tuvimos que innovar y aprender a investigar por Zoom por chat de WhatsApp por grupos del Drive de Google y hoy estamos muy emocionadas y emocionados de presentarles esta investigación. Déjenme compartirles algunas ideas que me gustaría marcar para aquellos que no han leído el libro. Este libro además de esa investigación resultado de algunas preguntas que nos hicimos en Morelos con Carolina también es deudor de un proyecto anterior que hicimos de mujeres políticas en el que cuando yo recién llego a México me intrigaba cuál era la representación que hombres y mujeres tenían en los congresos mexicanos y no encontraba donde hallar los datos sistematizados para las 32 legislaturas. Entonces en un proyecto de investigación que desarrollamos desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas con otro equipo de colegas sentamos las bases que permitieron al menos hacer una parte de la investigación actual. En realidad este libro es deudor de mujeres políticas aquel proyecto tan interesante que se hizo para el Instituto Nacional Electoral. Y en esa investigación encontramos que en ese momento y ahora ya actualizado México había realizado más de 200 reformas electorales al régimen electoral de género a nivel estatal subnacional y que la representación política de las mujeres a nivel subnacional una preocupación que además yo traía de mis años en Salamanca la necesidad de ir a mirar lo que ocurre en los estados sobre todo en los estados federales aunque no solo en los estados federales había dado cuenta de que esa representación había incrementado 40 puntos porcentuales desde que comenzaron las reformas hasta la actualidad. Esa transformación se dice fácil pero como bien dijo María mi querida María no es solo normativa es una transformación en los derechos es una transformación en la manera de ver a las mujeres es una transformación en la democratización subnacional como bien nos enseñó nuestro maestro Guillermo Donner hay que ir a mirar a lo local hay que ir a mirar a los estados para saber para calificar el estado de la democracia de un país y esa investigación ese incremento en el número de reformas su impacto sobre la representación descriptiva como bien ustedes han dicho ha sido muy trabajada o sea nosotros no somos originales en ese sentido la originalidad de este libro posiblemente es el largo tiempo que tuvimos la capacidad de en esas dos dimensiones la dimensión formal la dimensión descriptiva analizar 30 años y eso se dice poco se dice fácil pero ha sido por lo menos los 7 últimos años de mi vida obsesionada con esas bases de datos este libro lo que hace es decir bueno eso ya lo sabemos pero vamos más allá de eso ¿qué pasa cuando estas mujeres acceden a los cargos? ¿pueden ejercer el poder? ¿pueden liderar los congresos? ¿pueden articular ellas juntas redes que puedan sacar adelante la legislación? bueno Morelos nos había dicho que no que no se podía y yo tengo que ser honesta y esto ni Caro ni Sebas ni Camilo me van a dejar mentir nos llevó muchas horas de reflexión porque íbamos con una serie de prejuicios sobre lo que nos íbamos a encontrar algunas ideas se confirmaron y otras ideas no se confirmaron por suerte porque la verdad que Morelos aparece ya como un caso un caso muy interesante y lo digo en términos metodológicos un caso no es una ofensa ni mucho menos un caso desviado es decir un caso muy diferente a lo que por ahí se encuentra en las otras legislaturas y creo que ya con ese aporte ya es todo un dato porque Morelos había crecido muchísimo Morelos era como una luz había habido un incremento sustantivo de las mujeres en la representación claro cuando vamos a mirar los 32 estados 64 legislaturas para algunas dimensiones cuando vamos a revisar las 2.234 representantes las 1.778 comisiones legislativas y las 24.397 iniciativas presentadas algo que habría sido imposible sin la calidad humana el trabajo responsable y la generosidad de este equipo de estudiantes que se sumaron a este proyecto al inicio un poco sin saber muy bien qué era esto pero hoy son muy conscientes de la responsabilidad y de la contribución que ellos han hecho con su trabajo a la construcción general de esta investigación pero sobre todo al conocimiento en perspectiva comparada estudiantes que son de la facultad de ciencias políticas de la UNAM de licenciatura y de posgrado pero también son de la FESA Catlán de la Guamistapalapa del colegio de México un grupo muy diverso muy interesante cuando vamos a mirar todo esto encontramos hallazgos muy positivos y otros hallazgos que no lo son tanto los positivos ustedes hablaron ahí y me parece que ya lo hemos sistematizado pero me quiero concentrar en los resultados que no son tan optimistas es decir más bien en el sentido de poner luz sobre las agendas de investigación futuras pero también sobre el trabajo político que nos queda por delante para seguir construyendo democracias paritarias con igualdad sustantiva las mujeres presiden más comisiones blandas que las duras no consiguen ejercer el poder en igualdad de condiciones que los hombres a pesar del incremento de las iniciativas y de la capacidad para aprobar iniciativas mucho más que las que tienen los hombres por lo menos con estos datos las mujeres siguen enfrentando obstáculos violencias políticas en razón de género estereotipos cosificación y estigmatización por ser mujeres y muchas de ellas en la encuesta que hicimos de manera paralela donde contestaron 108 legisladoras mexicanas nos dicen muchas veces no podemos ni siquiera decir que somos feministas porque eso nos estigmatiza hay todo un cambio cultural que debe acompañar las reformas normativas y políticas y a pesar de que se ha dado un mayor número de iniciativas que podríamos identificar como iniciativas feministas siguen siendo pocas como ustedes bien dijeron están concentradas en muy pocos temas dos grandes agendas y hay una correlación entre esas agendas y el liderazgo de un partido gobernante que quiera desarrollar esas agendas las mujeres feministas de los estados que tengan agenda feminista en los otros temas se ven muy dificultades para presentar o para aprobar esas iniciativas así que las investigaciones la investigación nos enseñó muchas cosas nos enseñó que la representación descriptiva no garantiza el avance de la agenda sustantiva como bien dijo Flor no alcanza con llegar hay todo un apoyo institucional que debe ser revisado los congresos siguen generizados los intereses masculinos y de los partidos políticos sigue imponiéndose no siempre de la mano de la agenda de la igualdad sustantiva que debería ser una agenda no solo de mujeres sino también de hombres los intereses de las mujeres se representan cuando no desafían los valores establecidos en las entidades estatales y cuando se integran en las prioridades del partido gobernante y más mujeres en el poder no significa más mujeres con poder para impulsar una agenda que tenga que ver con la igualdad sustantiva es cierto que no todas las mujeres que llegan son feministas las conservadoras también ejercen representación los datos así lo muestran y esto discute la teoría y el mainstream respecto a cómo debe entenderse la representación sustantiva y hay una serie de desafíos pendientes una agenda de investigación muy profusa que nosotras y nosotros esperamos que esto les sirva incluso a los estudiantes para seguir desarrollando investigación ya con data ya no pueden decir no están los datos ahí están los datos en acceso público para que puedan trabajarlos desarrollarlos discutirlos porque eso en el fondo es lo que nos permite avanzar entre todos que nuestra investigación sirva para desafiar nuestros propios límites y para seguir avanzando y construyendo las agendas y también las políticas que mejoren la convivencia entre todas y todos y cierro agradeciendo una vez más al Instituto de Investigaciones Jurídicas y a la persona de su director el doctor Pedro Salazar y a todos los equipos técnicos y académicos que nos apoyaron y que siempre están dispuestos para estos y otras actividades para acompañarnos en el desarrollo de este tipo de proyectos en lo personal es un libro muy deseado como bien dijo Mariana es un cierre es un cierre a un ciclo después de siete años de estar trabajando con los diferentes proyectos en las distintas bases y en las distintas preguntas de investigación que teníamos presentes creo que de esta manera confluyen tres de las agendas que yo estoy comprometida y que el equipo del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina están comprometidas que tienen que ver con la agenda de la representación política la agenda de los estudios subnacionales y la agenda de la construcción de la igualdad sustantiva muchísimas gracias a todas todos y todos por acompañarnos y muchísimas gracias a todo el equipo Carolina Sebas Camilo ha sido desafiante todo este año en medio de una pandemia pero lo conseguimos y yo cada día me siento muy pero muy orgullosa de cada uno de ustedes y de los 15 estudiantes que nos acompañaron y que hoy por hoy son los que van a seguir construyendo esta agenda de investigación para construir democracias paritarias más igual Muchísimas gracias muchas gracias a todo el equipo de los estudiantes y las estudiantes que participaron desde luego a los cuatro autores y autoras bueno dos autores dos autoras si no ya va a resultar ocho les agradecemos muchísimo de verdad no sé si quisieran decir algo Carolina Sebastián o Camilo creo que no yo quiero agradecerles a todas y todos por estar aquí con nosotros y también a Flavia a Carolina a Camilo el trabajo en este libro ha sido una experiencia increíble donde aprendí muchísimas cosas y bueno esperemos ya cuál sea el siguiente proyecto y cómo vamos a continuar por cierto no saben no saben digamos cómo trabajar con Flavia y Carolina aumenta la productividad de cualquier persona son una cosa impresionante sí sabemos son de verdad un motor de productividad y de creatividad increíble yo me sumo a esos agradecimientos la verdad creo que pasamos una aventura increíble en medio de la pandemia en medio de todo el 2021 fue en realidad subeditado a este proyecto primero largos meses trabajando en las bases con nuestras y nuestros estudiantes que fueron de verdad magníficos en eso después los meses bueno y a la padre después los meses de discusión de trabajo y analítico de la escritura que fueron también discusiones muy ricas como hace rato se lo comentaba a Flavia y pues estoy muy agradecida por tener la oportunidad de trabajar con mis colegas con mis amigos mi amiga mis amigos la verdad creo que fue una experiencia bellísima y estoy enormemente agradecida y muy emocionada que estamos hoy aquí presentando el resultado de todo ese esfuerzo y además pues con una mesa de lujo aquí un enorme enorme agradecimiento a nuestras maestras Aline Mariana Flor querida María de verdad poder escuchar sus opiniones sus comentarios sobre el libro pues hace que que el corazón se alegra de verdad se los agradezco de todo de todo corazón y pues lo que sí queda claro que no es el último hay las agendas que se abren son muy importantes y pues prometido seguimos trabajando para no bajar ese nivel de productividad del que hablaba Sebastián así que muchas gracias a todas todos ustedes y a quienes nos acompañan hoy también en este momento tan emocionante para todas y todos nosotros muchas gracias pues yo tomo un minuto también muchas gracias a Aline a Mariana a María por ser tan generosas con nosotros obviamente estábamos nerviosos de escucharlas de escucharlas perdón y ha sido extraordinario saber que les pareció interesante muchísimas gracias yo quisiera simplemente tomar unos segundos para agradecer a la UNAM al Instituto de Investigaciones Jurídicas y obviamente a mis colegas Carolina Flavia y Sebastián han sido muy generosas y muy generosas conmigo compartiendo ideas ya saben que estos trabajos en el equipo son complicados son difíciles pero también hacen que la gente digamos afiance sus vínculos y creo que esto hizo que fuéramos aún más cercanos académicamente y personalmente así es que muchas muchas gracias y creo que una de las lecciones que deje el libro es lo importante que es analizar al derecho y su relación con la sociedad y creo que una de las cuestiones que aprendemos del trabajo que hicimos es que el derecho es muy importante para cambiar a la sociedad y ha sido muy importante para propiciar que nuestra sociedad sea menos desigual pero no basta con el derecho como los resultados que obtuvimos a partir de las bases de datos sobre las que han hablado nos enseñan así es que de nuevo muchísimas gracias ha sido un honor estar aquí y bueno nos vemos la próxima muchísimas gracias a los cuatro deja el libro termina con lo que ellos llaman una agenda de investigación creo que además de una agenda de investigación hay una agenda política y creo que nos han dicho a lo largo de toda la presentación allí están ya las bases de datos construidas son para explotarse deben poder salir de esas bases de datos muchas más investigaciones todo está en lo que alguna vez conocimos como la imaginación sociológica de quienes nos escuchan la imaginación científica de quienes nos hacen hoy favor de acompañarnos 73 participantes en Zoom no tengo el dato de cuántos están en Facebook porque no lo sé ver Flavia seguramente sí lo sabe ver pero también son muchos les agradecemos a todos su presencia su acompañamiento las presentaciones de los libros deben servir para generar curiosidad científica para leerlos y no para pensar que ya nos hicieron la tarea y podamos decir ya no hay necesidad de leerlo y mucho menos de trabajarlo que sea esta realmente una invitación para todos y todas nosotros que estamos hoy conectados aprendiendo de este libro para leerlo trabajarlo estudiarlo y sobre todo o además de aprovechar las bases de datos que con tanto trabajo se han ido subiendo y haciendo en el observatorio de reformas políticas de América Latina no son las únicas bases de datos ya hemos estado trabajando en otras ocasiones en presentar todo lo que hace el observatorio ahí tenemos una mina de oro en espera de que sea explotada por todos y todas nosotros les agradecemos muchísimo y buenas tardes a todos y a todas un abrazo